he comprado un ramo de rosas rosas las voy a aprovechar para preparar una loción con rosas canela y manzanilla y es que las rosas merece varios vídeos porque son tantísimas las propiedades esotéricas especialmente energéticas que quiero compartir contigo esta información el agua de rosas normalmente se compra en las farmacias o tiendas esotéricas es el producto de una destilación con esencia y concentrada su fórmula es antiquísima y se pierde en la noche de los tiempos porque pasó de cultura a cultura la persa ya utilizaba el agua de rosas la egipcia la romana también y me ha parecido correcto preparar esta fórmula para que la puedas utilizar normalmente el agua de rosas se obtiene con agua destilada y pétalos de rosas en un alambique pero también podemos utilizar otros sistemas caseros que también son efectivos se sabe que el agua de rosas contiene vitamina b c y todos estos nutrientes nos ayudan a suavizar la piel a hidratarla y a combatir la oxidación si encima le añadimos un poco de canela en rama y flores de manzanilla obviamente estamos preparando un agua de rosas esenciada que nos va a ayudar a rociar nuestra casa rociar las habitaciones a nivel energético va a servir para purificar el ambiente de emociones densas también la podemos utilizar como agua de altar para rociar nuestro rincón especial la podemos añadir al agua del baño o rociarnos nosotros mismos o utilizarla como agua de peinado a nivel energético este agua evidentemente es un agua que purifica el aura de emociones densas quita los miedos y aumenta la autoestima entonces para prepararla voy a quitarle los pétalos a varias rosas y me voy a quedar solamente con el pétalo las semillas no las voy a utilizar aunque se podrían utilizar para otros rituales o saumerios aquí voy a utilizar solamente los pétalos de la rosa esta variedad no huele muchísimo como la rosa damasco pero sí que es verdad que a nivel energético la puede utilizar en una tetera voy a poner a calentar agua he puesto un litro y medio de agua ya está hirviendo y le voy añadiendo los pétalos de rosas para que se haga una infusión concentrada como te he dicho en otros vídeos el agua de rosas se utilizaba antiguamente para combatir la mordedura de los perros rabiosos pero hoy en día se utiliza realmente a nivel energético para sanar las emociones duras como la rabia el resentimiento el odio la culpa la vergüenza todas esas emociones tóxicas que se acumulan en el chakra del corazón en el sistema corazón se van purificando y nos ayudan a aligerar esas cargas mientras lo voy añadiendo voy pensando en todas estas propiedades por supuesto que pienso en la diosa pienso en las energías femeninas de la madre naturaleza que nos ofrece lo necesario para estar mucho mejor le voy a añadir unas ramitas de canela canela de ceilán que es fácil de partir lo que pasa que como estoy grabando con un con un móvil voy a ver si puedo partirla en trocitos porque acelera el infusionado puedes añadirle para un litro y medio una rama y media que la canela siempre favorece y mejora las relaciones en general lo agito un poquito para que se haga mejor la infusión y ahora le voy a añadir flores de manzanilla que la manzanilla se utiliza para combatir la conjuntivitis es relajante es antimicrobiana obviamente a nivel mágico siguiendo la teoría de las asignaturas nos va a servir para ver mucho mejor las emociones que sentimos como la manzanilla es buena para la vista nos va a ayudar a ver a clarificar nuestra conciencia mientras se está macerando yo voy a utilizar estas jarras de vidrio con un embudo voy a dejar que se entibie y para colarla y que no caigan impurezas voy a poner trocitos de algodón como filtro podría utilizar el alcohol de malla pero el filtro va muy bien porque quita las impurezas y queda un agua limpia ha estado macerada unas horas ya está fría te aconsejo que la dejes macerar si puedes toda la noche en la infusión y una vez lo tienes lo que hay que hacer es colarla y envasarla esto es simplemente un té una infusión de manzanilla rosas y canela por eso es de color por supuesto que puedes utilizar rosas blancas amarillas rojas o rosadas como estoy utilizando yo el poder es el mismo lo voy dejando que vaya filtrando y despacito va cayendo y la botella se va llenando hay muchas leyendas y tradiciones relacionadas con las rosas en la magia homeopática magia natural magia simpática se aconseja que cuando un niño ha nacido lo que es la placenta y el ombligo se entierra en un rosal para que ese bebé tenga belleza tenga gracia y seguiría sano es una tradición curiosa pero si estás embarazada o acabas de dar a luz un hijo ciertamente podrías enterrar el ombligo de tu bebé cuando se le caiga solo al pie de un rosal para que se conserve sano y con belleza ahora que tengo la infusión tengo que añadirle tres partes de alcohol sanitario alcohol de 96 grados que se encuentran las farmacias si pongo una parte de la infusión tres partes de alcohol tiene que ser esta medida para que el agua de rosa se conserve como esta botella es grande voy a tener bastante agua tanto para los baños como para el altar como para añadirla al cubo de fregar el suelo para que tenga más aroma le voy a añadir esencia de rosa la que estoy usando es esencia normal de rosa aunque podría usar rosa de bulgaria que huele muchísimo más agito muy bien para que se disuelva esta no tiene mucho color es cierto que dependiendo de las rosas que uses puede tener el agua un color u otro pero a nivel mágico como digo el efecto es el mismo y siempre que preparo rituales fórmulas lociones aumerios con rosas la sensación es la misma bálsamo para los sentidos paz para el corazón paz para las almas sanación amor virtudes gracias fluidez con la vida lo cierro muy bien y ahora lo que voy a hacer es imprimir una etiqueta para identificarlo he encontrado estos bordes de word con estilo celta simplemente lo pego hacer las etiquetas es muy fácil con el word los puedes hacer he quemado los bordes y ahora despacito lo pongo hay muchas personas que cuando están viendo los vídeos de sanación emocional de la terapia del perdón las tres cartas de la sanación de la terapia me dicen puedo acompañar el ritual con velones de sanación o con somerios claro que sí por supuesto porque todas las herramientas que te ayuden a acompañar la terapia es verdad que hacen mucho más llevadera la sanación cuando estamos haciendo sanación emocional sanando los recuerdos sanando al niño interior sanando los traumas que podemos tener todos estos fluidos lociones o incluso el agua florida es cierto que nos ayudan a llevarlo mucho mejor pero en este caso por obviamente si tienes el agua de rosas pues la puedes utilizar perfectamente yo te estoy mostrando aquí una forma natural de prepararla pero por supuesto que puedes utilizar otro tipo de aguas que sirvan para aligerar el corazón del sufrimiento si tienes rosas en el jardín en la terraza en tu zona obviamente puedes recogerlas y preparar el agua de rosas a mí me encanta cultivar rosales en la terraza precisamente porque me ayuda a recordar la importancia de las emociones pero como digo también podrías utilizar las compradas estas que estoy utilizando yo son compradas y también sirven lo aliso para que no haya burbujas y en lo que es el cuello del frasco le voy a poner una cuerda de saco con una piedrita de cuarzo que siempre le da energía y luz me encanta el agua de rosas tiene una vibración super positiva elevada y ahora que estamos en tiempo de rosas pues es el momento de aprovecharlo le voy a cortar el sobrante y le voy a incluir el cuarzo estos cuarzos con punta naturales son magníficos porque se autorregulan todos los cuarzos que tienen matrices se autorregulan a sí mismos ya lo tengo agua de rosas limpiezas y despojos es una herramienta multiusos que puedes utilizar siempre que lo necesites si hay muchas discusiones en casa si necesitas un poco de sanación emocional paz liberación equilibrar tus energías la puedes utilizar tanto en toques locales como para la casa creo que hemos hecho un buen trabajo casero artesano con elementos fáciles de encontrar y sobre todo practicable yo sé que hay fórmulas de aguas floridas que no se conocen que son ocultas que son muy secretas pero lo natural y lo simple también funciona entonces me ha parecido correcto hacer este vídeo para mostrarte una forma fácil de prepararla por supuesto que podría preparar otro agua de rosas más profunda como por ejemplo el agua de rosas oscura que se utiliza con una variedad del rosal black baccarat que es muy oscura casi negra también se utiliza raíz de arpagofito para captar lo oscuro frutos de escaramujo ruda y otras hierbas limpiadoras esa sería otra fórmula que igual algún día la comparto en el canal para que puedas utilizarla ya la tengo lista agua de rosas manzanilla y canela lista para usar espero que te sirva que te animes a hacer las terapias de aligerar el corazón sanar tu niño interior tu inconsciente y seas mucho más feliz nos vemos en el próximo vídeo un saludo para todos un saludo para todos los días